Esto es, esto es, miren, miren, no, 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 nunca me imaginé que iba a volver, eh, vos rinti. Él saca fotos y yo filmo. Quédate quieta. Me dice que me quedé quieta. Claro, porque estoy sacando fotos y ella me mueve la cámara. Oh, qué pesado. Mirá, mirá. Mirá lo que es eso. Oh. Miren el cerro allá, che. Pero se ve tan distinto, verlo acá es una cosa, viste. Mirá allá de este otro lado. Mirá allá, mirá, mirá, lo ven. Parece, parece Córdoba esto. Es un mini Córdoba, como le digo yo. Oye, es tan cortito el tramo. Son 630 metros nada más, eh. Por acá. Aero, silla. Aero, silla. Sí, no se puede. Sí, sí, se puede bajar caminando. Es hermoso. Mirá. Ahora va a hacer un lío para bajar. La primera, la primera, la primera vez, Elgui. Nosotros ya vinimos, ya tengo una filmación hecha de esto. En el 19, como el 20 fue un año perdido. Me quiero bajar así, porque en un momento, mirá. Mirá los caminos, porque se puede bajar caminando. Y acá hay una torre que me lentiza a la silla. Mirá allá, mirá. El cerro allá. Se ve todo bien. ¿Qué ves esa? Ven que se ve todo bien. Y ya estamos por llegar a la confitería que hay ahí arriba. Mira, qué bueno. Mirá. Voy a poner para atrás. Mirá. ¿Lo ven? Que cuando vuelva no voy a... Me toca bajar y tengo que guardar el teléfono. Es uf.